Oh Señores, estamos aquí donde dicen el gallo, miren aquí No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no para que puedas llegar de donde puedas llegar. Ahí yo te hace ese hola santo, para que papá yo te pueda abrir el camino para toda la familia que muera de malas condiciones, para que te pueda vivir su vida en paz hasta que yo pueda recibirlo. Ok, dicen, y si en dado caso, un día tú dejas de hacer eso, ¿qué sucedería con esos santos? Mira, mi hermano, para mí yo te puedo decir a usted, como tú ves, yo te dejé al lado, yo acepto la fuerza para yo dejar esa fiesta, porque por lo que pasa a mí, yo nunca te quiero tocando mal. Los otros días yo te digo, bueno, yo no voy a tocar porque yo soy una persona que es muy delicada, no me gusta el problema, no me gusta el lío, porque yo no quiero hacer una cosa mañana para que te caiga malo, porque tú sabes dónde que hay envidioso, cualquier cosa que tú haces, hay envidioso presente, tú estás siendo bueno, por el envidioso es malo. Por obligación de mi terreno, yo hace eso. Pero si yo no hago eso, mi hermano, yo te puedo perder, porque los otros días yo tengo un dolor del cuello, mira. Wow. Una cosa que se llama hipo, pero ahí ya nos dice, o qué, que es un puto, y es muy. Te agarró para matarte. Sí, agarró, y mira, yo estaba muy malo, me enllové, por enviaciones, por sueños, que me dice, obligación de hacer, yo tenía que hacer ese preparativo por mi terreno. Ese, como él dice, es por los muertos, porque siempre yo nací, yo voy a tener 32 años, 25 de diciembre, yo siempre hacer ese que está, obligación yo tenía que hacer. Año por año. Sí, año por año, yo te entiendo. Eso es, cada persona que se muere, amigo, familia. Tiene que, cuando está bautizando la mesa, tiene que mencionar nombres todos, tiene que mencionar nombres cada uno, cada uno, lo que ellos no conocen, tiene que ir a su relación, para que todo lo que yo no conocía, para que venga a recibir, ese es la mesa. Guau. Para que puede libertad, puede resolver, para que papayote pone en la mente, tranquilidad. Si no es así, hay problema. Hay problema, porque tú sabes, compromiso del mi terreno por cualquiera. Ajá. Tú puedes ver, hay 60 mil brujos, hay 60 mil mambo, mi compromiso del mi terreno no son algo sencillo. Eso es así. Y por eso, hay mucha gente, que está haciendo brujo, por lo que uno está haciendo, quiere hacer brujo, menos son juegas. Eso es así. Esas no son juegas. Yo respeto eso, hasta la muerta. Y el momento yo voy a ser brujo, para mí, yo no voy a dejar a mi muchacho un brujo, porque es un compromiso. No lo voy a dejar, compa. No, 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 no. Para mí, yo no me gusta, para dejar a mi muchacho un brujo, porque es un compromiso fuerte. Y no será, los espíritus van a elegir a uno, como quiera. Mi hermano, para mí, si el mi terreno te quiere uno, es el compromiso del mi terreno. Para mí. Guau, tú no vas a dejar nadie. Para poner un hijo mío. No es fácil. Hacer brujo. Porque no es algo sencillo, para eso es un compromiso. Cuando va a llegar ese momento, tú no puedes dormir, tú no puedes comer, tú no puedes haciendo nada, nada más estás pensando, para qué obligado, tú tienes que hacer eso. Obligado, tienes que hacer. Y él te abre el camino, para qué te hacer, si tú no vas a hacer, es el problema tuyo. Hay problema. Hermano, mira, yo te puedo decir a usted, yo, mejor que toda la familia mía te me deje sola. Sí, porque ese compromiso se viró lo de mi terreno. Una gente que sabe, que sabe el compromiso de mi terreno, no tiene que buscar ni su hijo, ni su hermano hacer ese compromiso. Tú tienes su compromiso, hacerlo solo. Guau. Porque cuando tú te mueras, ¿para qué tú te encargas tu compromiso solo? Porque usted, que naciste ese brujo, tú sabes lo que puede hacer. Pero los muchachos que naciste ayer, que naciste hoy, no pueden saber lo que pueden hacer. Correctamente. Porque no son igual. Porque no son igual. Porque el compromiso de mi terreno no son el ajo. Sí. ¿Entendiste, compadre? El compromiso de mi terreno no son el ajo. Y por eso yo te puedo decir a usted, compadre, el compromiso de mi terreno es algo que es muy peligroso. Correctamente. Ese no puede hacer cualquiera. No soy cualquiera que puede hacer ese compromiso. Porque el compromiso de mi terreno, mira, es algo fuerte. Compa, y una pregunta. ¿Cuál ha sido la cosa más difícil que tú has pasado que tú dices, Conchole, me gustaría retirarme? Retirarme, mira, algo yo te puedo decir cuando algo te pasaste para que te dices retirar. Porque tú soy, si tú soy un brujo, tú te resuelves, tú te ayudas. Tú y el mundo que tiene problemas, tú estás ahí presente, ayudaste. Todo lo que está pasando, tú estás siempre presente para que resuelves cualquier amigo, cualquier familiar. Mañana, para que tú lo veas. Esa gente quiere traicionar. Es una cosa que llega a ser un biguto. Sí, 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 realmente. Para que tú no te quites ahí. Bueno, yo te puedo decir a usted, ni si por obligación de mí te hacer mucho, yo te dejo eso. Porque yo ve, la gente, yo hiciste bien, ese que es al contrario de mí. Eso es lo que quiero hacer. Yo te ayuda, matando el hombre, ayudaste, ayudaste de día, de noche. Eso es lo que es al contrario de mí. Sí. Hermano, yo te puedo decir a usted, yo no soy bueno que tú el mundo. Yo no soy un brujo que es mal brujo que tú el mundo. Y un brujo que dice, yo sabe más que todo. Mentira. Yo te siento que puedo decir eso. Y yo mismo te siento que puedo decir a usted, lo que te venga de mí no es en contra, tiene que decir, tú no te llegaste a donde te dicen. Wow. Hay una cosa que dice, tú y el mundo tienes su suerte. Sí. Tú y el mundo tienes su suerte. Tú puedes venir de mí, tú en contra. La horda llega, no en contra. Porque si el problema tú tienes, no tienes problema para que tú encuentras, tú no vas a encontrar. Eso es así. Tú no vas a encontrar. Yo te puedo decir a usted, mi hermano, el compromiso del brujo, no por cualquiera. Compromiso del brujo, no por cualquiera. Yo está trabajando en el domicilio, ataque, papá, yo te quiero y el domicilio te quiere. ese calcamiento, eso no me gustaría para mi familia. Entonces, que cuando ya no haya matis en gallo, tú, la esperanza es no dejar ni un hijo tuyo. No. Yo te quiero y de un muchacho mío, brujo, porque el mitelio te quiero. Por lo que, ¿qué pasaste a mí los otros días? Hermano, ese me duele mucho. A veces yo duerme, yo no puedo dormir, porque yo estoy pensando, yo tengo 30, voy a tener 32 años, reprimido dominicano, trabajando en el domicilio. Yo nunca llegaste a tener problema a nadie, si seña el gallo de Guaymate. Yo nunca llegaste a tener problema a nadie. Yo trabajando a todo el mundo y yo trabajando una manera para que todo el mundo que trabaja en el domicilio pueda encontrar caminos para comer. Y que todo el mundo te quiera. Porque yo no trabaja como dice, por pesito, para que pon el camino se la o por otro. Un año vengan de mí, tú no preparate, yo te ajude. Un año vengan de mí, tú no tengo, yo te da. Un año vengan de mí, el dinero no cumple, te pague, yo llame al mitelio, yo ve si yo puedo llamar al mitelio, el problema para ti. Yo te mando a un otro blujo, yo te mando a un otro mambo. Yo te digo, mira, esa gente sabe mucho que puede ayudar. Ese blujo sabe mucho que puede ayudar. Hermano, ay, yo mío, el momento yo te llegaste aquí en Dominicano y voy a tener 32 años, yo no contrase la vida difícil, nunca. Wow. Ese momento yo ve, ese tradicional me hiciste, el daño yo ve, la vida te cambia. Me gracias, papá yo, yo no hiciste el daño a nadie, yo no hace malo a nadie, tú y el mundo es por ti, tú y el mundo es mío. Tú me hiciste mal, yo hiciste bien. Yo sé tú hablando mal de mí, yo pongo, yo no sabía nada. Así vivo. Usted mismo sabe tú hablando mal de mí, cuando tú lo pides a mí, tú te vuelves para atrás. Sí, empiezan a reírse contigo. tú bajas la cabeza. Ajá. Cuando tú lo pides a mí, ya tú te vas a ese camino, tú pones a otro lado. Exactamente. Porque usted sabe, tú estás hablando mal de mí. Tú sabes lo que tú hiciste. Para mí, nada no te pasa. Con gracia, la misericordia. Porque toda cosa, yo he dejado eso en la mano del humiterio, en la mano de papá yo. Amén. Compa, ¿y de cuántos días es la fiesta que estamos haciendo ahora? Esa fiesta, como dice, la fiesta de verdad, llegaste 7 de diciembre. 7 de diciembre. Ok. La fiesta de verdad, llegaste 7 de diciembre, es la fiesta del humiterio, va a ser sangre criminal. Ok. Mais esa fiesta es por balón criminal. Por el balón criminal. Como dice, obligaciones, yo tengo que hacerlo, porque soy yo que prepara ese balón, yo tengo que darle su preparativo. Ok, ok. Mais yo te puedo llegar si por la mañana, yo te sé la. Ok. Yo puedo llegar si otro día, yo te sé la, porque es un compromiso, yo tengo, yo mismo que te hacerlo. Ok. Ok. Porque nos tenemos una obligación para llegar de las 7 u 8 días, no. Entiendo. Ok. ¿Y cuántos días será este? De 1, 2, 3 días. Mira, tú sabes algo importante, la fiesta tiene un problema. El día tú vas a hacer la fiesta, nunca publica, dice el día. Verdad, sí. Porque la gente te puede venir así aquí, para hacer un daño a cualquier persona. Sí. No puede. Mañana, ¿qué piensas hacer? No puede. El día no puede, ahí tú te celas. Exactamente. Me conto tú, dices tú vas a hacer la mañana, ahí te trata, hacer un daño. Ok, pero mañana, mañana día 2, sigue, sigue. Te sigue tocando. Bueno, señores, ya ustedes escucharon. Ese es así. Compa, otra cosa que quiero preguntarte, un punto bueno para el día de hoy, de mañana, si lo quieres, que de Guede, que tú no puedas regalar a los seguidores que te siguen a través de las redes sociales. Sí. Tú tienes un punto, un baño, algo que tú le puedas regalar a tu gente. Ese baño, baño, el día de la Guede tú no puedes hacer baño. Ok. Porque tú no puedes hacer baño, el día de los muertos, tú no puedes poner baño encima de nadie. Ok. A cualquier lugar tú llegaste, tú ves, una gente está poniendo baño encima de la persona que está viva el día de los muertos. Es una gente que pierde conocimiento. Ok. Porque ese día es de los muertos. Ok, ok. El día de los muertos ese no es un buen punto. Ok. Ese que después llegaste, él hace un preparativo tú, él mismo. Él mismo. Me usted, el blujo, no puedes hacerlo. Bueno. Porque ese es un al contrario, porque los muertos y los misterios no son iguales. Correctamente. Porque tú sabes los muertos, es los muertos. Ahora los muertos y cuando llegas el guedén, él puede hacer cualquier tipo de remedio para ti. Me usted, el blujo, no puede hacer. No puede. No puede hacer. Ok. Eso es así. Ok. Bueno, compa, por favor, regalarnos tu número de teléfono. El número de teléfono mío, todo el mundo sabe el número de Tizen y el gallo. C-8-09-8-4-6-2-50. Yo tengo otro teléfono, el 8-29-7-56-8-23. Todo el mundo sabe a Tizen y el gallo. Si tú te coges la trampa, tú te escribes bien a una persona, esa gente te hace cualquier daño es porque tú quieres. Yo te digo a tu hermano que quiere hablar con Tizen, llámame, llamada de video para conocer Tizen. porque yo soy una persona en claridad, yo no soy ocurrida, porque yo repitando mi cabeza para que tu hermano me repita. Correcto. Yo soy una persona, yo tengo vergüenza, yo no quiero decir uno por otro. Por lo traicionero, no tienes que ver, se hace cualquier cosa mala. Sí. Ese es así. Compa, otra cosa que yo quiero que tú mismo lo digas, tú no usas TikTok. Hermano, tú no tienes... Yo no uso tu TikTok, yo no uso eso. Esa cosa de TikTok, esa gente está a coger mis fotos a hacer TikTok, a hacer disparate, yo no sé eso porque yo soy un bludo que está trabajando en mi casa. Yo no ando a hacer can, a hacer disparate, ¿ok? Y yo no hace eso por obligación para que la gente sepa, ¿no? Te sientes a hacer ese video para que los clientes llaman, no, yo no soy gente de eso. La gente que necesita a Ticen, te busca a Ticen. La gente que quiere trabajar a Ticen, te trata buscando a Ticen. La gente que viene de mí, es la gente de enviaciones. La gente que yo te resuelve, te busca a otro, te trata a otro, te trata a mandar a otro. Yo no soy una persona que está escribiendo, gente, mira, yo soy jefe, mira, yo soy Ticen. No, yo no soy gente de eso. Yo soy un hombre de ocupación a tener mi trabajo. Tú vengas de Ticen, punto. Tú no llegaste, no hay problema. Cuando tú necesitas a Ticen, yo te resolví a usted. Yo soy así. Bueno, señores, ya ustedes escucharon de parte de Ticen, el gallo. Recuerden que la fiesta sigue mañana, si yo quiere. Compa, muchas gracias. Ok, mi hermano mío, bendición para ti. Muchas bendición. Si yo quiero, papá, yo te abrí el camino para ti, para que todo lo que tú hiciste se salga bien y una buena bendición para ti. Muchas gracias. Y yo te voy a saludar a todos los amigos del blujo, del servidor del domicilio. Y yo te salió el Mambo Santa Malta de la Lumana, mi compadre Moronta y compadre Gambao. Ok, te salió el compadre allá a tu mayor ¿cómo se dice? Sansón. Sansón, Gambao. Ok, te saluda a todos los amigos del mundo, porque los brujos que tienen envidia por los brujos es un loco del mundo. Porque los brujos, si tú sabes un punto de trabajo y otros no saben, lo trata, ayudarlo para que él pueda saber para que no pasan vergüenza. Porque cuando un brujo hace un trabajo malo, todo el vergüenza es por todos los brujos. Porque cuando te hacen bien, todos los brujos tienen un valor diferente. Y por eso yo te diría a tu el mundo, yo soy Ticen el Gallo. Yo soy Ticen el Gallo. Yo voy a morir, yo voy a dejar el muchacho mío, la familia mío en crávida. Porque yo no me gusta hacer lo que yo no sé. Una gente no puede tener envidia para mí. Me ataque, yo muera. Yo no sé lo que llamo envidia. Yo no sé lo que llamo envidioso. Porque tu el mundo que está trabajando, es para llegar adelante. Yo fui en Haití comprando 20 diablos, 60 diablos. Cuando yo muera, soy yo sola que voy a morir. O mi familia si yo no cumplí. O mi madre, o mi pai, gracias a papá yo, mi mamá se murió, mi papá se murió, pero mis hijos pueden perder. usted el brujo no puede morir. Usted el mamá no puede morir porque el compromiso no es para ti. Los brujos que no quieren saber los brujos, ese no soy brujo. Ese es el brujo que es más mala, más pobre del mundo. Porque el brujo que no quiere saber el brujo, usted está nocible al mundo. Porque si tú no sabes lo que tú no sabes, trata, sabe. Dicen, yo tengo una persona que vengan de mí, yo quiero eso. No hay problema, mi hermano. ¿Qué tiene? ¿Está enfermo? Mira, toma ese material, sálvalo. Esa gente te salva, valoro para mí, valoro por ese brujo. Ahí tú te haces ese trabajo, el trabajo es algo mala, te coge a usted, lleva a usted preso, ¿quién que pierde el valor? Todos los brujos. Todos los brujos. Cuando todos los brujos hacen un trabajo bueno, como dicen, los brujos de Guaymata son buenos. Los brujos de la Romana son buenos. Los brujos de Bucachica son buenos. Los brujos de la capital son buenos. Hermano, el día para yo ver, para yo pensar mal o de un brujo, yo te muero ahí mismo. Yo entera, o como dice, un dibujo lo que hace ahí, yo te muera, usted te salva. Porque los materiales que están trabajando por usted, es un compromiso tuyo. Es un compromiso tuyo, no un compromiso mío. Si tú no cumplís ese material, a ti te va a comer, ni a mí. Y por eso, hermano, yo tengo mucha vergüenza a los brujos. Y por eso, yo te puedo decir a usted, hay muchos brujos que dice el brujo, pero no son brujo. No son brujo. No son brujo. Porque brujo nos critica brujo. Hermano, los mambo nos critica mambo. Los brujos nos puede critica mambo. Los mambo nos puede critica brujo. Los mambo son hermanos como los brujos. Los brujos son hermanos como mambo. Si yo puede no tener una cosa, yo fui ando mambo porque yo te conseguido. Ese mambo puede necesitar una cosa, nos tiene, te bien andemi. Si yo te trata, si yo te hablando malo, ese mambo, ¿quién que va pasando vergüenza? Soy yo. Usted, sí. Si tú son brujo, yo fui ando, mira, hay una persona que venga a nosotros y yo quiero resolver, no tener preparativo. Dame, yo quiero para que tú me ayude a eso. Usted te hablando, ¿quién va pasando vergüenza? Es usted. Exactamente. Hermano, yo te puedo decir a usted, yo te sé, yo voy a morir un día, tú y el mundo te va a tener pensamiento a ti sin de día por noche porque yo soy te sé. Gracias. Yo soy buena por mi madre, yo mismo. Usted no puede decir tú soy bueno, pero yo sí te sé, yo sé yo soy buena porque yo no tengo envidioso, yo no tengo mala fe. Lo que pasa, yo tengo rango alto, mi rango alto yo tengo, yo no soy millonario, yo no soy rico. Un brujo está diciendo yo soy rico, yo tenía esto, yo tenía eso, ese no soy brujo. No, 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 no. Usted no puede decir tú soy brujo en medio del país o en el mundo. No. Usted no puede decir tú sabes que todo. No. Usted no puede saber tú puedes resolver eso, tú puedes resolver eso, tú daré dinero, tú daré... No. Todas las cosas llegan para suerte. ¿Vale? Hay que hacerlo en camino para que todas las cosas salgan bien. Con gracias a la misericordia. Verediciones a todos los amigos, a todos los contactos de Ticén, el mure entero. Y buena suerte. Amén. Señores, ya ustedes saben, esto es Ghetto Gaga. Vamos allá. ¡Ay! ¡Rompe! ¡Suscríbete! 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 Gracias. Gracias.